Dile a tu papá que se acabó el juego Que llevar el querente como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que llevar el amante como yo te amo Caminar de tu mano, moriré para ti Recubriarte en un mundo de amor creado por mí ¿Por el acaso que jamás enamoró? Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en reír Es vivir en ser joven y reír Baby, quiero Aunque tu papá no me quiera No te olvides, no te olvides de mí Mami, no me dejes solo Que lloro Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo en sentir Y mi suegro dice que me olvides Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en sentir Amor y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música Música Debería prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y dejan donde herida Muy difícil de borrar A la derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que viene y me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que apañan mi vida Que tengo el alma rota Ya no ves la vida que como fue a ti Y yo no sé cuando mirar no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Música Curaría más los quereres si se amarán sin traición Pruebas que nos da la vida bendita tentación Música Y a ti honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te han ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Ojalá, eres prueba superada De ti no quiero nada Ya no ves la vida que como fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Mientras reías y me mentías Yo te daba mi vida Música El Congo de Venezuela Música Ya no ves la vida que como fue a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías Y te burlabas de mí Ya no ves la vida que como fue a ti Sé que estás arrepentida No te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya no ves la vida que como fue a ti Algún día tu amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya no ves la vida que como fue a ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya no ves la vida que como fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí Música Déjame tocar A la puerta de tu corazón Temada tu piel Música Y yo Quiero calcinarte en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa guerra Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, que a mi cuerpo encendrame ser Sentir tu latido en mi piel, oír tus latidos Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, que a mi cuerpo encendrame ser Sentir tu latido en mi piel, oír tus latidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos me recorrí Y yo, yo insuflo de esa nera Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, quiero amanecer en tu brazo Ay, ven, después de entregarte mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y dejar de tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna liaba tus ojos Como eso me diente Quemaba tus pies Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llamo de todo, amor Otra vez Bien, bien Ven, quiere, ven Compita afuera Jesús al latino Ven, quiere, ven Para tu familia torosa Para tu familia torosa No, no, no No, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sumo de soledad Tu fuego quiere apagar Quizás sea tierra, quizás sea taponita Mentirosa En callas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Te necesito mi amor Dime, dime como un niño Tu cariño es así Toma, sea loca Esa cosa, esa cosa que provoca Pero mentirosa Es gracias a los hombres Ya no es mentira, no es mentira, mentirosa Ven, por favor Quiere, me, te quiero Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y tú me amas, yo lo sé Y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Dos veces encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no, 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 no Pero no cambiamos la historia Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para mí Tú eres la gloria ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si te he de ver En tan cariocito que estoy alucinando No hace falta ver su sala Pa' ver que ella es el hombre Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese colo, esa cinturita Estos oñitos tan bonitos Tu boquita rosadita La hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería Que yo me enamoraría Así, hey, yo Que por ti hago lo que sea Niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente De que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Sí, realmente el amor de mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Yo no sé Si creer Que el pedado todo Ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' ver que ella es el hombre Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Pum, pum, pum Y empiezo a carita A esa meneita A esa pinturita A esa boca rica Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, que lo quería Que yo me enamoraría Así, así te encontré Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me logaba Que no me diera vida Conmigo un fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos Y en tu lado Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado Y mis ojos Y he querido por vano Yo me he dejado llevar Por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Acordé de ti Comido el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado Los ojos y oídos por manos No me he dejado llevar Por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba los ojos Y yo besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay Dios mío! Pero que brava Luciano Pero que brava La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón No es mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procura y alej, sensacional cuando salió en la madrugada Al mediodía, noticia confirmada, que en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera Por eso ya lo conoce donde quiera, tu nombre ha sido Recorte que Vardé Y en el álbum de la vida lo pegué Ay, tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y alej El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada Escucha bien Tu amor es un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Hoy es noticia que todos saben, yo ya no la quiero leer Y para querer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada, mami Y al zampaco yo te eché Y para querer un periódico de ayer Esta camina, apártate de mi lado Yo ya no te quiero ni ver Y para querer un periódico de ayer Tú eres el radio, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¡Eva! ¡Hay nada más! ¡Hé más yo! ¿Qué? ¡Mumá! ¡Salsa! ¡Chue! Y un salsa, como si nació A la casa ¡Cállate! Y para que leer un periódico de ayer Oye, te piste, te tuve, te mantuve Yo ya no te quiero ni ver Y para que leer un periódico de ayer Esta noche yo salto y con seis ganas Y mira, la pasamos re bien Y para que leer un periódico de ayer Oye, yo ya no quiero leer Un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada, mami Pero yo esta noche, yo te quiero ver Y para que leer un periódico de ayer Esta, apártate de mi lado Ya no te quiero ni ver ¡Se ve! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si también lo vi Nada, nada sin ti Ahora no está aquí ¿Dónde tú estás? Y yo soy Pasar Porque me siento Fuera Nada Nada sin ti Nada Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada ¿Dónde se fue? Nada Nada sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo, no te noto Y si te pierdo, sí Oye, baby Tú eres mi todo Mi vicio Como dice Madero Este vicio que invento Contigo, mi amor No puedo olvidarte Nada 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 Sin ti Nada Sin ti Nada Sin ti No soy nada No soy nada Sin ti Nada Nada Sin ti Estoy muriendo Desde fuera Tú no llegas ¿Qué será de mí? Nada 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 Sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Baby Te quiero Si que tu amor me hace bien My brother Mark Anthony Te quiero así Deliciosa en sospecha Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y délicas Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se enciende en guía Mía Mía Me endulza Me endulza Me endulza Me endulza Me endulza Me encanta Tu amor me hace bien Me desarma Me desarma Mira que me hace bien 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 Te quiero así, tan precisa equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en mi alma Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, tu amor te quiero Ay, como te adoro Ay, como te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Eso, 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 eso Es que me vuelve el alma Ay, Carolina 말씀드�ri a mi Como te adoro Ay, como te adoro Ay,lio, ay,lio Ay,lio, ay Alexa, Alexa, Alexa ¡Gracias! 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 Debería prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y dejanos de herida Muy difícil de borrar Ahora derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que viene y me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que empañan mi vida Que tengo el alma rota Ya lo ves, la vida fue como fue a ti Y yo lo sé, pues tu mirar no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará ¡Gracias! 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 Vivir sin ella, descendencia a cada instante Tienes que haber levantarse aquí por ella a comenzar Vivir sin ella, desestar encadenado a ese cuerpo Oye Juancino, pírate, bájale Rosa, lo que vamos a vivir Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y si estás esperando que vuelva Ay, espérame esa morena Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo te invité que venga a ser Segovia Mira pa' que goce, ay pa' que goce la rumba buena Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir sin ella Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!